Bienvenida, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy suscribo junto a mi colega diputado Irineo Molina Espinosa, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, se basa en el mandato constitucional y establecido en instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el derecho al trabajo. Este derecho tiene implícito el salario mínimo de una persona para contar con una vida digna que le permita al menos adquirir los alimentos, bienes y servicios básicos, además de satisfactores sociales, no sólo para sí misma, sino también para su familia. Aunque en México el salario mínimo promedio de los trabajadores ocupados está por encima del salario mínimo en general, aún existe entre 7.5 y 8 millones de trabajadoras y trabajadores que tienen una remuneración por sus actividades de hasta un salario mínimo, es decir, el 15% del total de los trabajadores, muchos de los cuales, ante la precariedad de su ingreso, tienen problemas incluso para alimentarse. De acuerdo con el Coneval, la línea de bienestar por persona al mes es de 2.958 pesos. Esto significa que una familia de cuatro personas, el ingreso mensual debería ser cuando menos 11.833 pesos. Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a 2.686 pesos mensuales. Habría que incrementar 4.4 veces el salario mínimo para cumplir lo estipulado en la Constitución Mexicana. El salario mínimo ha estado creciendo en porcentajes poco significativos, lo que ha ocasionado que el poder adquisitivo del trabajador disminuya significativamente al paso de los años. En 18 de las 32 entidades federativas se incrementó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, entre ellos Morelos, Tabasco y Guerrero. Aún aquellos trabajadores que superan el ingreso del salario mínimo, es difícil que satisfagan sus necesidades básicas. El 68.3 por ciento de los trabajadores formales no rebasa un ingreso equivalente de tres salarios mínimos, por lo que la tercera parte de los trabajadores del país enfrenta problemas incluso para alimentarse adecuadamente y pagar sus servicios básicos, sobre todo si cuenta con una familia de más de tres integrantes. Como si esto no fuera suficiente, nuestro país se ubica como uno de los que tiene los salarios mínimos más bajos de toda América Latina, a pesar de ocupar el segundo lugar en cuanto a nivel de productividad laboral. Esto se traduce en el hecho de que en México no aumentan los salarios, pero sí se obtiene provecho del trabajo de las y los mexicanos. Asimismo, de los países miembros de la OCDE, en México se recibe el salario mínimo más bajo, con apenas 88 pesos diarios, mientras que el promedio es de 817. En Morena consideramos que no debe desestimarse la generación de riqueza nacional y el aumento del poder adquisitivo del trabajador a través del fortalecimiento de la economía nacional para aumentar la productividad. Sin duda, disminuir la brecha entre la productividad y los salarios es una condición indispensable para la estabilidad económica del país y para mejorar el ingreso del trabajador. Sin embargo, hoy en día la situación nacional nos obliga a tomar medidas inmediatas para elevar el ingreso de millones de trabajadores que apenas sobreviven con el sueldo que reciben. La iniciativa que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental reformar la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión de Salarios Mínimos incluya como base para fijar el salario mínimo, el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos que determinará el CONEVAL. Con esta medida se establece que el ingreso mínimo de un trabajador será suficiente para adquirir al menos estos satisfactores. Con este ajuste al marco normativo, el salario mínimo que deba recibir un trabajador contribuirá al menos la cantidad que corresponde para tener alimentos suficientes y para satisfacer los requerimientos de las familias y el gasto promedio en servicios básicos como el transporte, vivienda, educación, salud, entre otros. Existe consenso en el planteamiento de la propuesta que se pone a consideración. El salario mínimo cuando menos debe ser mayor al costo de la línea de bienestar. Así lo han expresado incluso los sectores productivos y empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quienes han manifestado que existen las condiciones económicas para ajustar el salario mínimo cuando menos a un monto equivalente a la línea de bienestar. Hoy, millones de mexicanos requieren de un ingreso que les permita una vida digna. No retracemos más el ajuste al alza del salario mínimo. Ello sería condenar a millones de mexicanas y mexicanos a continuar en la pobreza alimentaria y a enfrentar graves carencias. Un salario justo es la base en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Se ha acabado su tiempo. Esta es una demanda social que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en este caso, a nosotros nos corresponde atender. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Oye, diputado.